Cuenta conmigo Es colectiva y también poder apoyarse en el otro Está en todas las plataformas Desde el 20 de septiembre Con lo cual ya hace un par de días que está Puede ser en Youtube Y Spotify, son las más escuchadas Después las restantes Y bueno, también lo que es en Instagram Solemos tirar toda la información sobre el temita Porque también lo vamos a presentar Esto va a ser en vivo el sábado 2 de noviembre Falta todavía Pero va a tener una cuestión muy importante Rara, típica, que es con una obra de teatro Previa al recital En la cual, bueno, el guión es como La interpretación del tema Y bueno, sería fusionar ambos mundos luego En la cual lo teatral y musical Nada, que generen ahí una situación Que nunca hicimos Así que esperemos que vaya todo bien Y nada, cuenta conmigo Fue grabado acá en Mar del Plata También en la fatoría Y con participación en Nera Gresman Un porteño, con lo cual es mar planáutico El tema y también con una participación De un porteño que tenemos ahí de amigo Y bueno, está disponible ahí como les decía Lo pueden buscar en YouTube y Spotify Como te comentaba Mala Espina Contá conmigo ¿Algo personal? ¿Algo de algún integrante de la banda? ¿Quién lo escribió? Bueno, en parte la gran mayoría del tema La compuse yo Pero también con Dieguito, el cantante Nos solemos Obviamente cuando tengo algo Se lo presento Nos juntamos Lo continúa él Porque generalmente no lo presento todo entero Pero era algo que una vez que sabíamos Para qué lado iba Surgió solo porque A todos nos pasó Lo que fue la pandemia Y también esta situación En base ayer tuvimos la marcha Por la Universidad Pública Y bueno, en parte tiene mucho que ver La obra de teatro con el tema Porque habla de esta situación Hay que afrontar cuestiones económicas Y sociales que se complican Y bueno, tratar de sostener Los derechos adquiridos ¿Cómo surge Mala Espina? Mala Espina surge de amigos del colegio Somos del colegio Don Bosco Luego, bueno, la vida y demás Nos ha ido separando A lo que es los establecimientos educativos Pero como amigos siempre seguimos Nació en parte los primeros ensayos Ahí en mi casa En los de mis viejos El primero de mayo y Beruti En mi cuarto Nada, respetando los horarios de siesta Porque nos golpeaban en un momento Hubo un vecino que la otra vez nos decía Yo los vi, los vi, los vi crecer Cuando arrancaron ahí Tocábamos arriba Tocábamos arriba de discos en su momento Después MP3 también, ¿no? Obvio, no somos tan viejos Y nada, porque en su momento No teníamos el batero Hoy está Lucas Lozioni ya hace un tiempo También de ahí Compañero del colegio Con lo cual es una banda de amigos Que está cumpliendo un sueño De militar a través del arte Y la música Por nuestros derechos Y por nuestra Nada Por lo que es el arte Nuestro esparcimiento Las libres ideas Siempre no atentando contra el otro Y la no violencia Camino por Camino por